Que cual fue mi error, si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor, y él me ha robado el truco para enamorarte Y dime que me amas, aunque sea mentira No puedo negarte, no sé, no me están matando ¡Ponche tu madre! Te digo algo, me tienes hasta la madre Wow, eso quería decir Joder, su chingada madre, porque no vas a chingar a tu p*** Es una madre que os parió He ha 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 ha! ¡Buah! ¡Gracias!